FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Las diez y once de la mañana, veintiocho grados, seis décimas la temperatura actual, seguimos subiendo, vamos a llegar hasta los treinta y dos grados en esta jornada de mucho, mucho calor, con lluvias recién para mañana por la mañana, así que todavía hay que aguantar un poquito más, por lo menos para que llegue este airecito y refresque. Hoy decíamos, día de tensión en muchos casos, ¿no? Y de emoción también por este primer día de vacunación, y además porque en minutos, nada más, en horas, en realidad, en horas arranca ya la votación por la ley de interrupción voluntaria del embarazo y queremos charlar con Ana Almirón, senadora por el Frente de Todos, acerca de cómo está la situación, ¿no? En la Cámara Alta. Ana, ¿qué tal? Buen día. Luz Salomón y Jorge Fuentes, te saludamos. Hola, buenos días, Luz. Jorge, ¿cómo están? Un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de la casa y a toda la audiencia que los escucha. Te agradecemos mucho este contacto y, bueno, saber un poquito más de alguien que está dentro, ¿no?, de cómo está esta situación y qué es lo que puede pasar a partir de las 4 de la tarde. Bueno, después de un largo debate social, digo yo, y después también de haber pasado por las plenarias, por haber escuchado más de 56 expositores, creo que hoy llegamos a una sesión histórica, en un día histórico, por todo lo que comentaste vos también. Esperemos que en la madrugada de hoy también se pueda hacer historia. Nosotros calculamos que vamos a tener una sesión de 12, 14 horas y en la madrugada del 30 estaremos votando. Y estamos contando voto a voto, estamos tratando de conseguir un consenso sumamente amplio para llegar efectivamente a la ley. Hasta el día de ayer seguíamos dialogando, incluso con aquellos que ya se manifestaron en contra de la normativa para que nos puedan acompañar, para tratar de zanjar diferencias de algunas dudas que tenían. Creo que el contexto del 2018 a esta parte es totalmente distinto y eso hace que quizás muchos compañeros o compañeras y algunos que estuvieron en contra hoy puedan acompañar. Eso te quería preguntar, porque más allá de que creo que en este caso el que acompañe también el proyecto de los mil días es importantísimo y le da otro contexto, otro marco, pero la circunstancia es distinta a lo que pasaba en el 2018 de lo que puede pasar ahora en cuanto a la visión también de aquellas personas que quizás votaron en forma negativa en su momento. Sí, sin duda. Yo creo que el contexto, así como vos lo mencionás, es sumamente distinto. Primero porque la sociedad cambió. La sociedad creció en información, en contenido. Yo siento que las cámaras le dieron ese salto cualitativo también de debate. Es un punto de inflexión también para la política de un debate transversal y que podamos conseguir los consensos necesarios para que se dé ley, porque quizás también sea un puntapié inicial para que el día de mañana también sea de manera transversal otro tipo de normativa en materia económica, en materia social y demás, y que ojalá que este trabajo transversal que le dimos también se pueda dar en otras áreas. En ese sentido, hay otro contexto, primero porque hay un ejecutivo que no solamente presentó el proyecto, sino que también se involucra con su sanción. Estamos trabajando codo a codo con la ministra de las Mujeres y Género, con el ministro de Salud, con la secretaria de Legal y Técnica. Lo hicimos en trabajo en conjunto también con las diputadas y diputados. Nosotros, a diferencia del 2018, ya nos involucramos desde el momento en que se empezó a trabajar en diputados. Algunas de las modificaciones llegaron al Senado, pero que ya se las habían pedido con anterioridad por parte de algunos senadores. Ese trabajo también se hizo antes. La incorporación del proyecto de los mil días va de la mano. Son dos cosas del mismo tema, que es la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y me parece que eso permite el acompañamiento. Creo que la sociedad en su conjunto cambió y nosotros como legisladores también cambiamos. Por eso se visibiliza que haya un mayor acompañamiento. Igual, estamos contando voto a voto y seguramente hasta minutos antes de la votación seguiremos dialogando con cada una de las senadoras y vice-senadoras. Ana, ¿cómo estás? Dos preguntas te hago. Una es la ansiedad lógica de todos, ¿no? Bueno, vamos a decir, van voto a voto. La pregunta es, bueno, ¿cómo están esos? ¿Qué números tienen si hay algún tipo de posición al respecto? Y la otra, te escuchaba atentamente y esta lucha, me imagino lo que son estas horas charlando con todo el mundo y la pregunta es, ¿qué te dice la gente que está en contra de este proyecto? ¿Qué te argumenta o por lo menos qué, si se presta por lo menos para charlar? Sí, yo soy muy respetuosa también de quienes tienen disidencia respecto de la normativa. Imagínate que yo represento a la provincia de Corrientes, una provincia donde el conservadurismo tiene un fuerte hincapié, donde hay una raigambre religiosa muy importante. Seguramente, si yo te diría, no sé si el 80, pero el 60, 70% seguramente de la población correntina estará en contra, pero creo que del 2018 a esta parte uno tiene que dar un salto de calidad también y no podemos quedarnos en el ostracismo desde nuestra provincia y ahí sí estoy dispuesta a dar la discusión sobre la ampliación de los derechos de las mujeres. Me parece que, si uno mira el mapa también, vemos que los que más resisten a esta normativa son justamente las provincias del norte, donde tenemos una fuente de regambre cultural. ¿Y sufriste muchas presiones, Ana, en tu provincia por pararte en la vereda de enfrente de lo que la mayoría piensa? No, la verdad es que yo siento que en el 2018 sí lo sentí como más violento, como con mucha más presión. Hoy también nos están escribiendo muchos correntinos, muchas correntinas en contra, pero creo que también va a ser un punto de inflexión esta votación. No es casual que de tres senadores, dos sean hombres y voten en contra y yo, la única mujer, vote a favor. Esa también es una discusión que nos debemos como sociedad correntina. La verdad es que en Corrientes no tenemos ley de paridad, en el gabinete provincial una sola mujer, en el Superior Tribunal de Justicia no existen mujeres. Me parece que es un punto de inflexión también en darle otro tipo de discusión a la sociedad que venimos bastante atrasados. Me parece que ese también es un debate que estoy dando hoy desde el Senado de la Nación, pero con mirada provincial también. Decirle a las correntinas que están representadas en mí, que decirle a las correntinas que las mujeres cambiamos, que ya no somos las mismas ni siquiera de hace 10 o 20 años, que las mujeres podemos elegir, que las mujeres tenemos autonomía. Me parece que hasta aún a las que hoy están en contra, esta discusión el día de mañana le va a dar un salto de calidad porque me parece que como correntinas y correntinos no podemos quedarnos en el atraso que se dio a nivel mundial, a nivel nacional también. En los últimos tiempos crecimos muchísimo en materia legislativa. Estoy dispuesta a dar esa discusión aún en la disidencia con los correntinos. El escuchar otras voces me parece que pasa por ahí, ¿no? Vos recién comentabas que la población creció mucho del 2018 hasta acá en cuanto a lo que era la información, la capacitación, el poder entender un poco más de qué se trata esto y ese crecimiento se nota en las decisiones de gente que quizás iba a votar o votó en contra en su momento y ahora puede cambiar su voto para verlo de una manera distinta, verlo diferente. ¿Pero crees que faltó eso en 2018, que faltó más discusión previa y discusión dentro del recinto también, no? Sí, yo siempre hablo que después del 2018 también fue un punto de inflexión y yo lo sentí más allá de la votación, que no obtuvimos la ley. Después del 2018 siempre hablé en positivo porque entendía que el saldo fue muy positivo, entendiendo que el tema dejó de ser un tabú. El tema se empezó a hablar en todos lados. La salud sexual y reproductiva se empezó a hablar en todos lados. En cada chica que iba al colegio y se hablaba en el colegio. A los que iban a la universidad, en las familias, cosa que no pasaba. En cada mes Argentina se empezó a debatir el tema. El Estado se empezó a preocupar también por la anticoncepción en el servicio sanitario y eso es importante. Ese es un salto que se dio enorme en el 2018. Así que yo creo que más allá de las votaciones, la discusión, y hoy yo siempre digo, sea o no sea ley esta madrugada, creo que muchas de las chicas que están afuera del Congreso ya sienten como propias la libertad de poder elegir, más allá de que sea o no sea ley. Y ese es el salto que ya se dio en el 2018 y se va a ratificar ahora. Me parece que adentro, si no lo hacemos, si hoy no se convierte en ley, me parece que nos quedamos atrasados de lo que está pasando afuera. Sí, la sensación es esa, ¿no? De que más temprano que tarde va a ser ley, ojalá que sea esta noche, esta madrugada, pero un poco lo dijo, me acuerdo, se me viene a la mente el discurso de Pino Solanas en el 2018, que si no es ahora va a ser después y si no va a ser después, pero va a ser. Pero lo que yo te quiero preguntar es, bueno, ¿cuál es tu intuición? Decías que iban voto a voto. Con respecto a lo que va a ocurrir esta madrugada, Ana. Yo soy muy optimista. Soy súper optimista y creo que tenemos que conseguir un consenso amplio porque eso también hace el crecimiento de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Digo compañeros y compañeras porque más allá de que es un debate transversal, entiendo que para el peronismo en sí mismo, este debate también es justicia social, porque sabemos que los abortos existen, porque sabemos que se practican, pero la que no puede pagar es justamente quien llega con complicaciones al servicio sanitario público y la que puede pagar lo hace en condiciones de salubridad, seguridad e higiene y con acompañamiento además. Entonces, es un debate transversal. Vuelvo a repetir, también el salto de esto, si se convierte en ley, es un debate que le está dando la política a la sociedad de que nos pudimos poner de acuerdo, aún de diferentes bloques, en un tema que es esencial para las argentinas. Quizás en otra norma más adelante, también podamos ponernos de acuerdo. Creo que esa famosa grieta que siempre hablamos, en esto se mostró por lo menos cerrada en este debate. Ojalá que podamos más adelante y en un futuro también poder cerrar las grietas en otros temas. Ana, gracias, la importancia de haber instalado el tema, como decís vos, a partir del 2018, un poco más allá y que esto se empiece a charlar en todos los ámbitos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Ana Almirón, senadora por el Frente de Todos, en el marco de esta votación que se va a empezar en el recinto a partir de las 4 de la tarde. Y algo muy importante, porque pareciera que el país, o cuando miramos el mapa, se dividía en dos partes, siempre divididos nosotros, pero bueno, en esto también, con las provincias del norte de color celeste y las provincias del sur de color verde. Cuando en el norte, como nos contaba Ana, son las provincias que más embarazo infantil tienen, que más abuso sexual tienen y que las tasas son alarmantes en cuanto a esto. Así que es para ponerse a pensar realmente qué se está pensando al momento de la elección. Y un poco lo que dice Ana, fíjate, los tres representantes que tiene Corrientes hoy en el Senado, dos hombres, una mujer, dos que se ponen del lado del voto negativo a esto, y Ana solamente, eso también te habla, ¿no? Sí, tal cual. La mujer, yo a veces las participaciones o los comentarios que puedo hacer, yo siempre trato de acompañar esto, pero desde un costado, ¿no? Esto es una lucha que han hecho las mujeres y que han llegado hasta aquí gracias al empuje de miles y miles de mujeres. Entonces, hasta me da un poco de vergüenza desde mi género ver que otras personas se levanten la mano y argumenten cuestiones por las cuales ellos nunca van a sufrir. Sí, totalmente, totalmente, y un poco hacerse cargo también de la situación, ¿no? Como hombres, porque a veces parece que solamente en algo de la mujería, que hablamos de otras cuestiones, ¿no? Así que, bueno, está bueno acompañarlo, como decís vos, y se siente, ¿no? Que cada vez más hombres, me parece, están desde ese lugar. Así que eso está buenísimo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.